Cuba Información Cuba se prepara para vivir sin Castro, leemos como mensaje clonado en toda la prensa corporativa. Y es que el próximo 19 de abril, la recién electa Asamblea Nacional elegirá al nuevo presidente o presidenta del país, que ciertamente ya no se apellidará Castro, un apellido convertido en obsesión editorial y mediática. Recordemos cómo en 1992, tras caer la Unión Soviética, se convertía en todo un bestseller el libro La Hora Final de Fidel Castro, cuyas predicciones jamás se cumplieron. Casi década y media después, en 2006, la enfermedad del líder cubano y su reemplazo por Raúl Castro volvió a disparar las ansiedades en medios y círculos de poder. Pero la predicción del fin de los Castro quedó de nuevo incumplida. Contra todo pronóstico, durante 12 años, Raúl Castro ha dirigido Cuba con un consenso popular favorable, ha impulsado cambios necesarios y ha creado las condiciones para que otra generación llegue al poder político, con grandes desafíos, pero en tranquilidad y sin traumas. El reciente proceso electoral cubano comenzó en septiembre con las nominaciones directas de candidaturas en asambleas barriales completamente abiertas, sin intervención de organizaciones políticas, ni propaganda, ni dinero de campañas. Este sistema electoral, que no es perfecto ni inamovible, será modificado en la nueva ley electoral, que verá la luz con toda probabilidad en los próximos dos años. Pero en Cuba la democracia no es solo votar. El debate, la propuesta de cambios, son un ejercicio constante en empresas y centros de estudio, en sindicatos, en organizaciones de estudiantes o de mujeres. En ocasiones, como ocurrió en la discusión de los lineamientos de la política económica y social, se convierte en un ejercicio simultáneo y masivo de participación de toda la población del país. Así es, aunque los medios no nos lo cuenten, como Cuba lleva ya varias décadas preparándose para vivir sin Castro. Parte final, agradecemos muchísimo a los amigos de ATEN, que nos prestaron las instalaciones hoy para hacer esta charla. La verdad que con Ayelen y cuando pensamos esto de hablar, queríamos tener un momento de no hacerlo en el medio de la marcha, porque por ahí no íbamos, pero tampoco sé que te hubiera molestado, así que preferimos hacerlo en un ambiente de más reflexión. Quería tirarte eso de ese dislate que hay de decir que también hay presos políticos allá, o de presentar a un tipo como Leopoldo López como preso político, y quería una reflexión sobre Neuquén, que es lo que hoy también está entre nosotros en el medio de un conflicto que también está redefiniendo todo un mapa político hacia el 2018. Sí, no quiero destinarle mucho tiempo ni tanta crítica a ese progresismo, no sé si vale tanto la pena, a veces se enoja, y es cierto que cuando en una disputa social y política alguien parece que va perdiendo, cuesta apostar a perdedor, aparentemente. Entonces yo no sé cuáles son los factores, tendrían que informarse más, porque muchos de los dramas que ocurren en Venezuela son por la acción directa del imperio y sus socios empresariales y la derecha, digo, la guerra económica, y seguramente dificultades del propio gobierno. Pero como el horizonte que ellos se proponen y han dicho nosotros vamos a construir el socialismo al siglo XXI, acomode el lugar y la patria grande, yo digo, bueno, acompañando esos sueños, uno dice que hay que apuntalar, los que no lo ven así tienen que informarse o saber para quién están jugando. No sé si son tampoco tantísimos, lo que es probable es que tengan mucha prensa, porque por lo menos, pero es cierto que hay esa onda. Neuquén, yo siempre lo defino como un espacio contracíclico, para decirlo, porque yo me empecé a vincular a Neuquén en los 90, fines de los 90, en el marco de la gestión de Rabás, en la Universidad del Comahue, donde Juan José González y Edgardo Datri armaron una serie de articulaciones con el movimiento social y ahí se dio la lucha contra la Ley Federal de Educación. Recuerdo que hicimos un montón de actividades donde fui invitado y Neuquén siempre es un lugar con una gran capacidad de resistir a las políticas neoliberales. Lo novedoso de este momento actual es que, además de resistir a las políticas neoliberales, especialmente a TEM, pero el conjunto de los docentes está implicado en la construcción del currículo de la educación media, lo cual es triple o cuadruplemente meritorio en este tiempo histórico. Nosotros siempre discutimos en política educacional que las decisiones de la política educativa no puede estar en manos de tecnócratas y de políticos y de empresarios, sino que tiene que estar en manos de la comunidad educativa. Entonces, que los docentes asuman la decisión de construir unas discusiones y unos documentos para ver qué se va a enseñar en la escuela secundaria, me parece de un enorme valor y potencia la acción de ATEM. ¿Eso no pasa en otras partes? En ningún otro lado los han convocado a los docentes orgánicamente a construir la política. Por lo menos sí en Bolivia, sí en Venezuela, pero no es el caso... ¿En Argentina el único lugar donde está pasando...? Esto así no existe en ningún lugar de Argentina. En los 80 hubo una experiencia muy interesante en Río Negro, que después fue desarticulada de reforma educativa. La experiencia, digamos, no se está reeditando en este momento en otro lado, entonces termina siendo como... Excepcional. Son de esas cosas que me parece que va a haber que documentar muy bien porque siembran un camino. Ojalá el proceso continúe en el tiempo. Nosotros, ayer decían en el foro que estábamos, que para que el foro no sea una homilía, con todo respeto a las homilías, que hay que desarrollar procesos organizativos permanentes, porque si la política educativa no la construye activamente el sujeto, el educador, los estudiantes, los territorios, los va a construir un tecnócrata, o el mercado. Entonces, este proceso da continuidad a la organización, permite a los docentes repensar su práctica, genera una propuesta hacia el conjunto, construye una política pública en un momento nacional oscuro, en ese sentido. Amplía los horizontes de la democracia de los que hablábamos, se convierte en otra cosa. Entonces, ¿hasta dónde va a prosperar? Yo no sé, lo que sé es que se están generando cambios en los colectivos docentes, que son sumamente interesantes, pero bueno, su prolongación del tiempo va a depender de muchos factores, entre otros de la voluntad política de Aten, de sostenerlo, de articular con la universidad pública, de trabajar en las propias comunidades. Y bueno, yo le auguro un feliz destino a esta etapa del proceso, y la continué en el tiempo. Nosotros agradecemos mucho a Pablo la paciencia de acompañarnos en este Cartago. Vamos a intentar reeditar estas charlas en algún momento, donde estés una vez más, para allá. Por ahí hablamos de todo, pero viste, bueno, es la ansiedad que siempre tenemos en Cartago, por eso el elefante está compuesto de muchos pedacitos, que uno quiere que estén más o menos unidos como un mapa. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con más Cartago. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Porque lo que no ven, lo que no pueden entender, es que hay una enorme reserva militante, y una enorme reserva moral y de dignidad, en cada compañero y cada compañera. Que saben que cuando le tocan el bolsillo de esa manera, lo hacen, lo hacen, devaluándolo como trabajador. Y lo peor que nos pueden decir a un maestro, es que no somos laburantes, y para un laburante no se trata de un problema individual, se trata de un problema colectivo. Y eso no lo pueden entender. Y ahora hace otras cosas. Intenta decir que es un problema de la interna. Miren qué hermosa interna tenemos, compañeros. Miremos los colores. Hay banderas de los compañeros de tribuna docente, de la izquierda, de los compañeros de las distintas agrupaciones. Acá hablamos todos de lo mismo. Hablamos todos de que sabemos con claridad identificar quién es el enemigo de la clase trabajadora. Los enemigos de la clase trabajadora no están acá, compañeros, ¿eh? No están ahí. ¡Están ahí! ¡Ahí están los enemigos de la clase trabajadora! Ahora, compañeros, ¿cuáles son nuestros desafíos? Ya sabemos lo que pasa ahí adentro. Tienen un problema enorme. No están tranquilos. Saben que esto que pasa acá afuera no es fácil de resolver. El desafío nuestro tiene como varias condiciones primero mantener esta unidad. Que no se nos meta por ningún resquicio, ningún intento de afuera y algunos equivocados de adentro para romper esto que nos permite hacer, entre otras cosas, esta enorme movilización. también tenemos que tener capacidad de resistencia porque hay que resistir los embates que hay desde la prensa, desde algunos que siembran la devaluación de nuestra tarea. y cuando pasa la movilización y termina la asamblea y el compañero vuelve a su casa, a su barrio, seguramente tendrá que discutir con alguien que no lo entiende y se sentirá solo y se sentirá que no tiene respuestas. Eso es algo que tenemos que rearmar y mirar siempre para acá. Pensar que esa capacidad de resistencia tampoco es algo que tengo que resolver solo. Es la capacidad de resistir con otros y ese es un desafío que nos va a permitir seguir. Otra cuestión es la contundencia. Tenemos que ser contundentes en todo lo que hagamos. Hasta acá ha sido así. Ha sido contundente el bloqueo a la casa de gobierno. Han sido contundentes nuestras asambleas. Han sido contundentes nuestras necesidades, nuestras decisiones orgánicas. Y ha sido, obviamente, más que contundente esta marcha. Y tiene que seguir siendo así. Contundente el lunes, contundente el martes y contundente el día miércoles para discutir y para debatir. Pero para sostener todo esto tenemos que rearmar y reconstruir nuestra mística. Uno tiene que importecir y pensar ¿por qué estoy acá? ¿Qué habrá atrás mío para que hoy este colectivo esté y haga esto que está haciendo? No venimos de ningún lado, compañeras y compañeros. No empezó ayer. Somos hijos de los 600 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos de la dictadura. Somos hijos de Isauro Arancilla fusilado. Fusilado en el sindicato, en la sede en Tucumán. Fuimos protagonistas de la marcha blanca en el 88. Fuimos los que vimos la pelea para frenar la ley federal de educación en los 90. Estuvimos en el 97. Sufrimos el dolor del crimen de Teresa Rodríguez. Fuimos los que le frenamos a Sovich el intento por reformar la constitución provincial que destruía la escuela pública y le entregaba a las petroleras todo el control. Somos los que protagonizamos el 2006 y los bloqueos al circuito productivo. Somos los que aguantamos el tremendo dolor del 2007 y construimos eso en una enorme lucha por dignidad docente y por justicia completa. Somos también los que hemos marchado todos estos años en la marcha federal la primera que repudió al gobierno de Macri en el 2016 luego la marcha federal educativa en el 2017 y hoy una vez más con ese caudal y con esa energía y con esa historia estamos aquí parados de frente y diciendo y defendiendo la educación pública somos invencibles compañeras y compañeros tenemos la resistencia tenemos la unidad tenemos la competencia para ganar esta pelea y para finalizar que ni se le ocurra sacar un decreto porque le va a pasar lo mismo que con los descuentos hoy fuimos 15 mil si sacan el decreto vamos a hacer 30 mil porque eso sería desconocer esta energía y colectivos militantes compañeras compañeros el lunes y el martes bloqueo en el consejo provincial de educación si nosotros no estamos en las escuelas que mierda tienen que hacer ahí nada no hay consejo de educación y en los distritos bloqueo a los distritos en toda la provincia la asamblea la asamblea puede discutir dos cosas nada más o una propuesta que nos hagan de acá el miércoles y es lo que debiera ser si Gutiérrez tiene la responsabilidad de un gobernante que tiene que garantizar la educación a su pueblo y discutir entonces eso o no le queme a ninguna duda que es lo que se va a discutir como cuando y donde continuamos el plan de lucha gracias compañeras gracias compañeros a seguir peleando gracias no 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 ¡Gracias!